Hace la apertura nuestra Reina Provincial del Agricultor, número 35. Fuerte el aplauso para Pia Dichiana. También el aplauso para nuestra primera Princesa Provincial del Agricultor. La Reina Provincial del Agricultor, elegida hace exactamente un año, Lucía Jaray, de la localidad de Arias. Acompañada por la segunda Princesa Provincial del Agricultor, Amparo Berros, de nuestra localidad. La Reina de los Carnavales de Arias, María Pilar Flores. Y la Reina Provincial de la Mayonesa de Aves, Milagros Ojeda. Recibámosla con un fuerte aplauso. Nos están visitando la segunda Princesa Nacional del Oro Blanco de Canals, Nerina Villafañe. Y la segunda Princesa Provincial y Nacional del Porcino, Azul Bartulovich. Gracias por visitarnos en esta fiesta provincial del agricultor. La Reina de los Carnavales de Aves, Milagros Ojeda. La Reina de los Carnavales de Aves, Milagros Ojeda. Un placer con exerciquas, Milagros Ojeda. Los Carnavales de Aves, Milagros Ojeda. Ya fill ir con water yorden. Desde bero navajara, universidad. La Reina de los Carnavales de Aves, Milagrosги y Socialedi, La Reina de los Carnavales de Aves, Milagros Ojeda. тоже vemos en mi feature conises dos más Evaluosавливos. Ruengo Amer Rojo, арt aumento deなんです ciencias naturales que ciao. Gracias por ver el video. 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 Gracias.